que nosotros queremos que haya una aplicación, por eso tuvimos la oportunidad de que usted nos explique cuál es el destino, cómo se ha estado manejando su recurso. Yo no dudo, no puedo poner en duda el servicio que le puede estar brindando a la ciudadanía. Independientemente de eso, cuando nosotros protestamos como funcionarios públicos, tenemos bajo nuestra responsabilidad el cumplimiento y el arreglo a las leyes. No por mi buen corazón, no por mis buenas intenciones. Hay leyes que nos rigen y ahí vamos a estar pendientes de que se estén cumpliendo. No podemos permitirnos el desvío, el pago de recursos por gente que está siendo retirada en forma injustificada. Porque sabemos que en el Estado existen muchas otras demandas procuradas, entre ellos salud, educación, seguridad pública, miles de áreas que necesitamos fortalecerlas. Y que no al capricho o voluntad de alguien que no le funcione a la gente que está ahí, que también tiene derechos y los están haciendo valer a través de una junta de conciliación y arbitraje, puedan ser removidos siendo un costo y un gasto para el erario público. Qué responsabilidad de todos estar logramos. No sé si tengo alguna otra pregunta.